Aleluya Ven Ven Que te espero Señor Oye De lo que ya Cuesta como hay en mi Solo puedo decirte A mi novede Aleluya levanta tus manos Mira yo quiero seguir así adorando Pero quiero venderte en tus manos Quiero venderte en tus manos ahora en el nombre de Jesús Mis hermanos levantados ahí Bendigo tus manos En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús bendigo tus manos Para que Dios las llene de fuerzas Para que Dios las llene de poder Para que Dios las llene de un Dios Todos se abren las ventanas del cielo Caiga el conocido del Espíritu Se abre tus manos Ando todo demonio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y ahora bendigo tus manos Bendigo tu vida Bendigo tu casa Bendigo tus hijos Bendigo tu vida Bendigo tu casa Bendigo tu amas Bendigo tus manos Bendigo tu somos Bendigo tus manos ¡Viva al glasón! ¡Viva al glasón! ¡Viva al glasón! No me pongo a buscar tu presente hasta el calor Y cuando esté perdura Te acarigas con tus manos altas y te levantas Y cuando esté perdura Te llevas a tu canes de pato Y me haces descansar Tendura No me pongo a buscar tu presente hasta el calor Me llenas de ternura Y me acarigas con tus manos altas y te levantas Tendura Me llevas a los llanes de pato Y me das tus palabras Y me haces caminar Y me haces caminar Y me haces caminar Tendura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! Voy a decirte algo que siento cantando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alzón de la gran trompeta! 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 ¡Alzón de la gran trompeta!